Música Bienvenidos a mi gente de Radio Facebook Cuídense a los amigos Jorge Bonilla En este espacio de Facebook El día es la mejor información Y les tenemos duelo de ponchos en el Ecuador El señor Leonidas Issa le responde de forma contundente Al señor Salvador Quispe Que da con su cantaleta que los correístas Y que todo el que pide fiscalización para llorar Y los asambleístas involucrados en los casos de corrupción Dice Onan que es correísta Esta situación es insostenible Y el señor Issa sale a decirle sus cuantas verdades Y a decirle que se cae ya Que él es estrictamente un trabajador y un empleado del banquero Es algo fuerte Y aquí tenemos para contar el plan que tú conozcas Y sepas de primera mano que estés enterado Por favor es muy importante que suscribas al canal de YouTube Que nos dejes tu gran like Y así mismo actives la campanita Eso completamente nos ayuda a seguir adelante Con esto somos Radio Face Y empezamos Las noticias no paran Y al parecer hasta los señores con Poncho Ahora nos dan noticias El señor Leonidas Issa es normal Pero el señor Quispe ¿Qué pasa con el señor Quispe? No sabe qué hacer Nada desesperado Alclarar por un medio Alclarar por otro Quisiéramos que también No para interrogarlo Y preguntarle ¿Cuál es el afán de salir a defender De la señora Iori? Vemos que ella defiende más a Iori Que la misma Iori ella misma Entonces no sabemos qué pasa con él Y directamente repite la misma cantaleta Que quieren apoderarse De lo que es la expresión de la asamblea Para poder cogerse Concepción para la ciudadana Esto repite tantas veces Que ella parece vieja canzona Esta situación La traemos Porque es un convenio Que hemos recogido Para que tú veas Directamente lo que él dice Porque directamente Él dice Están persiguiendo Y quieren quitarle eso Porque se quieren tomar el consejo Ellos lo quieren quitar O sea Es algo contradictorio Pero Escuchémosle mejor Vamos Esos errores Para decir Que hay incumplimientos De parte de la señora presidenta De la asamblea nacional Y con ese pretexto La quieren votar ¿Para qué? Para reconfigurar Una nueva mayoría En la asamblea nacional Para con esa nueva mayoría Avanzar con los juicios políticos Tumbar a esa mayoría Del consejo de participación Y volver a recuperar La presa De la que hablamos Hace un momento Espero que por la salud De la política ecuatoriana Y de todos los quehaceres De la vida nacional No esté pasando eso Porque sería Darle oxígeno Para que vuelvan Porque claro Que aquellos Desde el ático Quieren volver Por otros 20 años Pues ¿Para hacer qué? A cuento de recuperar La patria Seguir entregando La patria Para intereses De Australia De Canadá Y tantas cosas Que estamos viendo Que son los resultados Del gobierno de entonces Estamos luchando Contra la corrupción De Guadalupe Yoli Lo que están tratando Es de deshacerse De Guadalupe Yoli Para poder luego Tener una nueva mayoría Aquí en la asamblea nacional Para que con esa nueva mayoría Ellos poder destituir A través del juicio político Al consejo nacional De participación ciudadana Y control social ¿Y por qué? Estos supuestos Revolucionarios Junto con los social cristianos Apoyados por unos cuantos Del Pachacuti ¿Por qué quieren votar? A ese consejo De participación ciudadana Y control social Quieren votar Para asegurarse De volver a tener Su nuevo poli Quieren tener Su contralor Para que ese contralor Le siga tapando Los actos De corrupción De los supuestos Revolucionarios Y de los social cristianos Ese es el propósito Y no solamente Quieren tener A su nuevo contralor Bajo su bolsillo Esta novedad Nos queda claro Y al parecer El señor Peca De ingenuo El con su poder Revela Y dice Que el gobierno Tiene el control Ahorita Y se le quieren quitar ¿Por qué Está Defendiendo El gobierno? Quien marcha Con los trabajadores Quien sale a favor De todo esto ¿Cómo puede Defender un gobierno Neoliberal? No lo sabemos A la verdad ¿Cuál fue su precio? Lo único que sabemos Aquí Que él hasta Contra el señor Leonidas Y se ha despotricado Realmente ¿Por qué? Porque el señor Elisa pidió Que se efectúe Una comisión Para que se evalúe Y se realifique La accionar De la señora Iori Y además De los cinco Legisladores Involucrados En actos Y visitos Por el señor Lazo Y directamente El señor Sador Guilpe Salió a decir Que no Que elisa Es un correísta Por pedir esto Ahora Todo el que pide Fiscalización Es correísta A lo mejor Todo el Ecuador Que está pidiendo Fiscalización También son correísta Pues no Las próximas elecciones Va a arrasar No entendemos eso Por eso Por una nota Muy especial Para que tú sepas Y te entiendes Que esta pasión Que se dijeron En estos personajes Porque la conversación Fue bastante fuerte En lo que son Sus redes sociales En las cuales Se dejan bien claro Que la oposición Entre ellos Es bastante fuerte Uno a favor del banquero Y otro A favor del pueblo Veamos la nota A favor suscríbete Al buen ato Comentario Es muy importante Para llevarte Las mejores noticias Veamos Duelo de ponchos En el Ecuador El señor Leonidas Isa le responde Duramente al señor Salvador Quispe Y le deja clara Y le apunto Sobre las ies Pues viene Con la misma cantaleta Según indica El señor Salvador Quispe Dijimos que frente A las denuncias De lazo Y fiscalía Se investigue Y en el caso De castiga A todos los responsables Nadie está poniendo En mano De fuego Por nadie Presidente De la Conalle Ya basta De hacer el juego A la bancada De unes Y a todos Los correístas Estas fueron Las declaraciones En lo que son Las redes oficiales Del señor Salvador Quispe A esto Ni corto Ni perezoso Le respondió El señor Leonidas Isa Indicando Lo siguiente El señor Indica Deje la cantaleta Señor Quispe Que por dos años Me ha acusado Y jamás ha podido Demostrar nada En cambio Sus acciones De espalda En la asamblea Y las reuniones Con Guillermo Lazo Han sido Muy públicas Y evidentes Lo cual Está documentado Esta situación Fue lo que le contestó El señor Leonidas Isa En su cuento oficial Y deja entrever Lo que es Ya notorio La disconcordancia Que existen Entre dos personajes Por esto Queda establecido De que no hay Una armonía En el movimiento Pachacuti Así como Tampoco la hay Dentro de la Asamblea Nacional Por eso Tenemos los problemas Que estamos Evidenciando Y queda bien Claro Que la asamblea Del Ecuador Es un reflejo De como se manejan También las bancadas Aunque el señor Isa No es parte De la bancada Esta situación Lo hace también Indicar lo siguiente Basta de hacer Política Desde la especulación Asamblea De Salvar Quispe Según usted Exigir transparencia De una investigación Que presunta Corrupción De Pachacuti La asamblea Y la lucha Contra las políticas Neoliberales Del lazo Es hacerle juego Al correísmo Con esto complementario Que acaba de indicar El señor Isa Que ha establecido De que no se va a dejar Del señor Calor Quispe Y le canta Las 40 Y le deja Claro Esta novedad Que nos queda Por decirnos Que La señora Guadalupe Tiene un fiel amigo Que le va a defender Las últimas consecuencias Último momento El asambleista Salvador Quispe Al parecer Se determinó El romance Con la señora Yori Que le da la espalda Y firme Apellitorio Del señor Gruber Zambrano Para poder Una demanda En contra Del Cal Con lo cual La señora Yori También estaría Involucrada Pues ella Es parte Del mismo Con esto Queda claro Que ya Hasta sus amigos Más aférrimos Le están dando La espalda A la señora Yori En muchos Los traeremos Más noticias Al respecto Así mismo El señor Leonides Aquí lo habíamos Reclamado antes Que el porqué Estaba callado Que el porqué No se pronunciaba Que el porqué No se pronunciaba Al parecer Vuelve a pronunciarse Y esta vez Para ponerse Del lado correcto Es bueno esto Por lo menos Lo categorizó Como positivo Y es algo importante De destacar Que vemos Que no le importa Ir contra su amigo De poncho Con tal de Defender al pueblo Y eso es lo que Se debe de hacer Sin vejamientos Sin ver que no Que porqué Usa el mismo Traje que yo Ponesse al lado De él No Aquí él Está con el pueblo Y eso lo rescatamos Y es muy importante Creo yo Que hasta aquí Dejamos esta emisión ¿Qué pasará Con esta De duelo De ponchos? ¿Quién tendrá Más grande El poncho? ¿Quién se aferra Más a su poncho? No lo sé No lo sé La verdad Aquí estamos En quien Use su poncho Para defender al pueblo Con esto Terminamos esta edición Es muy importante Que nos dé tu comentario Y que no dejes Activar la campanita Suscríbete al canal Y déjanos Que es completamente gratis Déjanos Una puntualización Antes de irme Si a lo mejor Ustedes ven En los títulos Que son modificados Muchas veces Las palabras con letras No es por algo malo No es por temor Ni porque me estoy escondiendo Es para que el algoritmo No censure Es por eso Por aquí Jorge Bonilla Nunca se esconde Siempre a la cara Ante cualquier situación Porque solamente El pueblo Se lo defiende De esta forma No con la espalda No con medias tintas Como siempre me han realizado Desde el primer programa Y por el primer que realizar Hasta el último que dé Por ahora nos despedimos Amigos de gente Déjanos tu like Tu comentario Es muy importante Para llevarte las memorias noticias Nos vemos mis amigos Chau Chau